Inició la segunda fase de exhumaciones en el cementerio Las Mercedes de Dabaiva, donde fueron encontrados los restos de un joven de 23 años que habría sido asesinado por miembros de la Fuerza Pública en 2002, hace 18 años, según la JEP. Se presume que aún hay 45 cuerpos más en la fosa del cementerio Las Mercedes. Los restos hallados son los de Edison Lescano, un arriero con tres hijos y 23 años de edad. Hoy a través de aproximadamente 18 años, a pesar de que hay un dolor en la familia, también hay un refrigerio, porque ya se le puede dar cristiana sepultura. La JEP continuará trabajando en el municipio. Se acaba de dar inicio a la segunda etapa, donde va a ser mucho más profunda, mucho más fuerte, más grande el área que se va a explorar. Esta tarde continuarán los diferentes actos en honor al joven de 23 años y sus familiares.